Bueno, yo soy Toni Costa, a quien envío un saludo enorme y un beso muy fuerte para Colombia y para la prensa colombiana. No pueden faltar de ver cada domingo, a partir de las 8 pm, 7 centros por Univision, mira quién baila All Stars, estamos en la octava temporada, 8 concursantes, lo van a dar todo en la pista. Y luego es un show familiar, o sea, no se lo pueden perder, es un show de baile, que es diversión, alegría, y bueno, que a todos nos une, por lo tanto, no se despeguen de la televisión cada domingo a las 8 por Univision. ¡Gracias!